¿Qué son las aplicaciones del frío para fines terapéuticos? Lo que introducimos nosotros como crioterapia de cuerpo entero, los estudios iniciales datan del 1980, pero no ha sido hasta estos últimos tiempos que ha habido un desarrollo importante exponencial tanto en las publicaciones como su uso en la sociedad. ¿En qué consta la crioterapia de cuerpo entero? Por una parte utiliza los beneficios que el frío mismo aporta, pero por otra parte se beneficia de las reacciones bioquímicas de la respuesta que genera el cuerpo a estar sometido a un frío extremo. Estamos hablando de temperaturas de menos 90 a menos 140 grados. Es una exposición de 2 a 4 minutos y aprovechamos la respuesta del cuerpo a estas temperaturas.